Buenas tardes y bienvenidos a Cosplay Factory, mi nombre es Jack Lebrard, hoy estoy aquí para hablarles del concurso el PROC del año segunda edición, así que sin más dilación empecemos. Como ya sabréis el tipo de PROC elegido tras la votación de la comunidad ha sido ARMA. Dentro de esta categoría se puede elegir entre espada, masa o martillo. En la descripción del vídeo están los enlaces a todos los tutoriales que puedas necesitar como base o guía para realizar tu creación. La pregunta ahora sería ¿Cuál es el premio? Pues el ganador se llevará un premio de 50 euros. ¿Qué es lo que necesitas para participar? Suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nada. Darle me gusta a este vídeo y dejar un comentario diciendo participo. Seguir a Cosplay Factory en Facebook o en Instagram. Enviar un email a jackleblanc.com poniendo como asunto concurso el PROC del año segunda edición, donde tendrás que indicar tu nombre y el tipo de arma que has seleccionado. ¿Cuáles son las reglas? Pues estas son bien sencillas. Como materiales principales solo puedes utilizar goma eva, cartón, cartón pluma o esterilla. El resto de materiales como los plásticos, maderas o metales pueden usarse como material secundario. Se pueden añadir elementos externos que no hayas fabricado a modo de decoración. Dispondrás de dos meses para terminar el PROC que comenzarán a contar tras la emisión de este vídeo. Una vez hayas terminado el PROC tendrás que enviar un email con las fotos del mismo y de su proceso de fabricación. Cuando hayan concluido los dos meses de plazo se entrará en un proceso de deliberación que durará una semana, tras el cual elegiremos un ganador. Dicho anuncio se realizará en directo en esta plataforma, donde comentaremos porque hemos elegido ese PROC y hablaremos un poco de este. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya quedado todo lo suficientemente claro. Y recuerda, dale like al vídeo, comenta, suscríbete y nos vemos en el próximo tutorial.